Con amor, comprensión y ternura me conformo. ¡Ay, qué lindo! Una rosita para ti, toma. Uy, muchas gracias. Y un ramo de rosas para ti, precioso. Es una cachetada a mi pobreza, porque es... una rosita. ¿Qué vas a hacer? Ahí va. Ahí va. Tienes que sentir el poder. Espero que no te enamores al 100%, porque el amor es malo, ¿sabes? Yo soy muy difícil de enamorarme, porque yo sé que el amor es malo, el amor es de sufrir. El amor a veces te deja con depresión y te deja mal. Y no te deja trabajar. Con esto de acá te voy a dejar en Bolivia, por más que no puedas tener hijos. A ver, dale. ¿Siempre eres así? ¡Uy! ¿Cómo que siempre soy así? ¿A qué te refieres con eso? Que si siempre eres así de... de... de caliente, de sorpresivo... lo que sí se dice. ¿Verdad? No siempre. Solo cuando me motivo y cuando tengo inspiración. ¡Ah! Te lo juro, cuando tengo mucha inspiración sí lo hago. Y contigo tengo mucha inspiración. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! Nunca me habían dicho esas cosas así tan lindas en un en vivo. Siempre me vienen a ayudar, siempre me dicen... ¡Oh, a ver, muéstrame tu DNI! Y me dicen a veces... ¡Ay, no! ¡Tonteriza! ¡Bien pregunto! No importa, no vamos a ser felices algún día. Creo que eso es lo más importante, la felicidad. ¿No crees? Claro, pero ¿por qué hablas así tan sexy? La felicidad... Yo sé que la felicidad es muy importante en esta vida. Porque siempre he hablado así desde que era chiquito. Pero ojo, no con cualquiera. Solo hablo así con las personas que realmente me gustan. Y en esta ocasión, vos me gustas. Y eso no lo puedo retener. Es algo que me nace verte. Y me gusta verte sonreír. La verdad. ¡Qué lindo que me digas esas palabras tan bonitas! A mí también me gusta verte sonreír y que puedas hacer esos bailes tan... ¡Saxys! que acabas de hacer con ese báculo de 23 centímetros me sorprenden. ¡Ah! ¡No, no, no! Te están trolleando. Ahí sí ya... Gente, ¿por qué son molestosos? ¿Por qué me dicen 23 centímetros? No entiendo. Ahora explíquenme. ¿Por qué me cargan de 23 centímetros, 23 centímetros? Te van a seguir molestando. Te van a seguir molestando, pero yo te voy a decir por qué me dicen 23 centímetros. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Hace años... Cuando entré en una situación muy mala económicamente, pues me creé mi página azul. Tú creo que ya sabes, ¿no? ¿Qué es una página azul? Sí, ahí están limpadas. Dale. En ese momento tenía colaboraciones y filtraron muchos videos míos y me regaron por todo el internet. La verdad es que al inicio me traía muchos problemas, me sentía muy mal y me escondía abajo de mi cama. Pero poco a poco me fui adecuando, me fui acostumbrando, sabía que eso ya nunca más iba a volver a cambiar. Entonces, acepté, acepté mi destino. Pero la gente que te dice 23 solo me molesta con eso. Por... Tú ya sabes. Ay, no. En todo caso no sería una triste historia. Sería una historia muy buena. Porque si es 23 centímetros... No, cualquiera tiene 23 centímetros de vida. Pero, ¿23? ¿23? ¿Es 23, señorita? ¿23 de 23? Es una manguera, literal. Y a mí, pues, no sé... Yo ni he visto ni uno de esos videos que hablas. Ah. Hace mucho tiempo y yo no he visto nada de eso. Es que nunca... Es que eso lo he tenido oculto. Lo puedes encontrar en Telegram, por ahí. No tengo Telegram. Bueno, ahí lo encuentras. Pero ya igual lo estoy eliminando, poco a poco. Porque estoy trabajando con una agencia que me está ayudando a eliminar todos esos videos que me causan mucha ansiedad y muchos nervios. Porque si no, las personas siempre me mienten, me molestan, me dicen 23, 23, 23. Y yo estoy cansado de esa nota. La verdad. Ya no quiero más eso. Eso también es muy difícil. Pues ya tu imagen está manchada con 23 centímetros. Y va a ser muy difícil borrarlo porque si está en las redes sociales, tú sabes cómo es la gente. Siempre va a estar ahí haciéndote recordar tu más oscuro secreto. Y pues, ¿qué más se puede hacer? Nada más vivir con eso y hacerlo parte de tu vida. Reinicia. ¿Por qué me están diciendo reinicia? Reinicia. ¿Por qué chicos reinicia? A ver, espera un toquecito chulo. Ah, pero yo no dije. ¿Dije esa plataforma? No, sí o no. Dije Página Azul nada más. Ah, porque a ti te dice algo y a mí no me sale nada. A mí tampoco me sale nada. Chicos, creo que no pasa nada, tranquilos. No me ha salido advertencia. Ahora en la nueva actualización te sale una advertencia. Sí, tampoco me ha salido ni una advertencia. Así que no pasa nada, chicos. Reinicia. A mí también ponen reinicia. Me asustan a veces cuando vienen a poner así. Yo soy muy nerviosa. Puede ser tantas cosas. Reinicia. ¿Qué significa abierto? Nada más. ¿Qué significa? Sí, pues, se asusta a la gente. ¿De qué parte de Perú eres? ¿Dónde estás ahorita? Yo estoy en Lima. ¿Y tú dónde estás? Ah, yo también estaba en Lima. Yo hoy regresé a mi tierra. Estaba en Lima en el Circo de la Chola Chabuca. ¿Y cuándo vas a venir a Lima de nuevo? Puede ser el próximo mes porque tengo algunos proyectos musicales por allá porque voy a sacar canciones nuevas. Si deseas, te puedo cantar una canción escrita por mí inspirada en ti. Uy, llegaron las tortuguitas. Sí, por favor, yo quiero salir también en tu tema musical. Puede ser, tortuguitas. Esta canción la escribí pensando en ti. Uy, mira, mira, pero tan coqueta tú, tan rápido. Hay que conocernos un poquito, por favor. Eso es lo que vengo diciendo yo también desde que inició el live contigo, pero yo también puedo ser atrevida contigo, pero yo te escribí una canción pensando en ti, en tus ojos, en tu boca, en tu mirada. Está bien, está bien. Ya, señorita, me estás enrojando. Vea, da un beso. Dale, hay que besarnos, hay que besarnos. Ya más no pienso perder. Ven, hay que besarnos, dame un besito. Ay, de verdad. Listo. Así para que no te olvides nunca, que yo sí te amo y te quiero con todo el corazón, ¿vale? Está bien. Entonces, ¿quieres que te cante la canción que te escribí? Cántame, cántame, bebé. La canción se llama No pienso perder y dice así. Dale, preciosa. Rabio porque mi esposa me está esperando y me va a cortar mis huevos. Tú y yo somos trampa, ¿ok? Tú y yo somos trampa. Está bien, tranqui. Yo sé cuál es, yo sé dónde está mi lugar de amante, tranqui. Tú puedes estar con ella. No termines con ella. Yo voy a estar con ella. Aparte, esa tortuguita, creo que ya entiende, 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 entiende. Así que no te preocupes. Ok, entonces te canto la canción que te escribí. Mi amante favorita, cántame. Me dice así. Eres todo lo que he imaginado, luz de sol en día nublado, razón para decir que sí, que no he dejado de creer. No vives dando vueltas en mi mente, tu recuerdo está presente en cada instante retumbando en mi memoria. Y eres parte de mi historia. Me siento bien, amándote de esta manera, apostarlo todo y sin barrera, sin temor a perder. Y esta vez, que sea todo verdadero, comenzar todo de cero, y que crees que el querer, tu amor... Venga, más arriba. ¡Madre! ¿Dónde has aprendido a cantar tú, señorita? Oh my God. Canta muy bonito. Yo canto en mi baño nomás. Canto en mi baño, ¿no? Canta hermoso. Esta canción la escribí pensando en ti, espero que te haya gustado mucho. Ay, Dios mío, güey, pero... Veme, mi esposa me está viendo, me va a matar. Hay que hablar como si fuéramos amistades, nada más. Ok, está bien. Sí, amiga, todo bien, Sion, amiga. Sí, amigo, todo bien. Al privado para el trabajo, ¿vale, amiga? Me hablas al privado para el trabajo. No te olvides, amiga. Yo te llamo, yo te escribo, espero me respondas. No te olvides, amiga, ¿vale? No te olvides. Está bien, pero me respondes, cuidado. No te voy a responder, mi amor, para lo que tú quieras. No, amigo, aquí estamos amigos, no me digas, mi amor. Perdóname, perdóname, amiga, amiga, perdóname. Besito, 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 besito. Besito. En el cachote. Bueno, chao, amiga. Bueno, chao, amiguita. Chao, amigo, cuídate. No te olvides, me hablas, me hablas. Está bien, amigo, cuídate. Vale, amiga. Bueno, le compré esto a mi Roxy. Ha, ha, ha. Oh, coi, chao.